Hemos mantenido la primera de las reuniones de trabajo en Fitur junto con Ryanair, haciendo un balance de lo que han sido los resultados de estos meses de operatividad desde el aeropuerto de Castellón, de lo que está siendo un destino que está consiguiendo una ocupación casi plena de los aviones que llegan desde Bristol y desde Londres y que evidentemente abre las puertas a ser optimistas de cara al futuro, de cara a poder abrir destinos nuevos y a trabajar de forma conjunta en una acción promocional que nos permita captar viajeros para nuestra provincia y que se abra Castellón al mundo a través de su aeropuerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!